En primer lugar, los medios son importantes en el país porque son agentes de socialización, de cultura ciudadana, nos presentan valores, experiencias, buenas prácticas, legitiman modos de hacer democracia y desarrollo en el país. En ese sentido, los medios no solamente difunden, informan o entretienen, sino los medios pueden ayudar a representar una sociedad diversa y creativa que está apostando por el desarrollo. Los medios no solamente pueden presentar malas noticias, como ahora vemos en el tema de la corrupción, o el subempleo, los problemas de la vulnerabilidad de los derechos de los niños, jóvenes o adolescentes, o en el caso de la violencia contra la mujer. Los medios también pueden presentar el otro lado en la noticia, donde asociaciones civiles, ONGs, organizaciones sociales de base, fundaciones, en alianzas en general, están ayudando a resolver esos problemas o a prevenirlos y también planteando políticas públicas a nivel local y regional para que esos problemas no se vuelvan a repetir. En ese sentido, los medios de comunicación no solamente son meros transmisores de información, sino también son actores del desarrollo, con el cual, en alianza con la ciudadanía y el Estado, podemos crear un futuro mejor. Bueno, en general, en las sociedades, lo que no se ve no existe. Entonces, es importante que la sociedad civil sea considerada como parte, sea considerada como un actor de desarrollo, que sea considerada no solamente como un actor que denuncia o protesta, como a veces se le presenta de manera estereotipada, sino también que tiene propuestas, tiene buenas prácticas, tiene iniciativas y está mirando más allá de sus intereses. La legitimidad que tiene la sociedad civil no solamente tiene que ver con la capacidad de agrupación o articulación de intereses, sino con la legitimidad que pueda tener las causas que promueve, que son causas que tienen que estar en pro del bienestar del ciudadano.